¿Sabías qué? El primer récord Guinness que se registró fue para el ave de caza más rápida de Europa. Este resultó ser el lagópodo escocés. Un ave de tamaño mediano, con un plumaje grueso y denso de color marrón rojizo en el verano, que se torna gris pálido en invierno para camuflarse en la nieve. El lagópodo escocés es una especie protegida y es considerada una especie emblemática de Escocia. Fue el ave más rápida registrada en el primer récord Guinness, estableciendo un récord de velocidad de vuelo de 97.8 kilómetros por hora. Si bien, este récord surgió por la duda de cuál era el ave más rápida, abrió paso al libro de récord Guinness actual que conocemos. ¿Y tú, cuál es tu récord personal o un logro que te gustaría registrar en el libro de récords Guinness?